La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por todos y cada uno de nosotros. Vamos a pedir por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, del Obispo Auxiliar Electo, de todos mis hermanos sacerdotes, del Seminario Diosesano, los Seminarios Religiosos, de todos los seminaristas, la familia de los seminaristas, los religiosos, las religiosas, y todo el pueblo santo de Dios. Pedimos por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos ven y nos escuchan por el canal YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. También por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Por el eterno descanso de las almas de César Renato Laguado Barrera, ocho meses, Edgar Solís Rueda Rodríguez, un año y nueve meses, Blanca María Sevilla, cuatro años y siete meses, Julianis Peña Bolaños, quien partió el pasado lunes al encuentro con el Padre, Francia Kelly Peñalosa, diecinueve meses, Blanca Eli Ramírez, cuatro días, María Nicolasa, Gáceres, cuatro años, Teodardo Ortiz, seis años. Pedimos también por nuestro hermano Ramón Coco Gámez, deportista tachirense, gran basquetbolista, que el Señor le conceda el descanso eterno, Rafael Darío Cacique y la señora Rosita de Hernández. Pedimos por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos del COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. Por todos los privados de libertad recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira. Por la salud de Darwin Tarazona Prada, por la salud de todos los médicos enfermos de COVID-19, para que el Señor les devuelva la salud, y así puedan seguir sirviéndoles, salvando la vida de su rebaño. Y por todas las personas que en este momento sienten necesidad también de Dios, que piden oración, que piden oración a todos y cada uno de nosotros, por los que tienen algún problema particular. Por todas las familias que nos siguen a través de las redes sociales y los canales que tenemos. Por todo aquello que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, vamos a colocarlo en esta Eucaristía. Pedir también para que cada sacerdote, cuando celebre la Eucaristía, pues sienta en su corazón ese deseo de amar a su pueblo, y sobre todo de entregarse en este altar, en el altar del Señor, con todo lo que tenemos, para que podamos seguir adelante siempre, en el nombre de Dios. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro que hiciste que San Bernardo se desviviera por la unidad y la paz de tu iglesia y la iluminara con sus enseñanzas llenas de amor. Haznos partícipes del fervor de su Espíritu para poder vivir como verdaderos hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en el silencio de nuestro corazón la palabra de Dios. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanada entre las naciones, profanada por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a mi tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti. Gracias. 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 Gracias.